Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Wright Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2.6 Introducción Cuando San Pablo escribió su epístola a Tito acerca de su deber como pastor, mencionó a los jóvenes como una clase que requería especial atención. Después de haber hablado de hombres y mujeres ancianas y de mujeres jóvenes, agrega este piadoso consejo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Voy a seguir el consejo del apóstol. Me propongo ofrecer algunas palabras cariñosas de exhortación a los varones jóvenes. Yo mismo me estoy haciendo viejo, pero hay unas cuantas cosas que recuerdo muy bien de mi juventud. Recuerdo vívidamente los gozos, temores, las tristezas, esperanzas, tentaciones y dificultades, las decisiones equivocadas y los sentimientos mal fundados, los errores y las aspiraciones que rodean y acompañan la vida del joven. Si puedo decir algo para mantener a algún joven en el camino correcto y protegerlo de las faltas y los pecados, los cuales pueden dañar sus perspectivas en el tiempo y la eternidad, estaré muy agradecido. Me propongo hacer cuatro cosas. 1. Mencionaré algunas razones generales por las cuales los jóvenes necesitan ser exhortados. 2. Haré notar algunos peligros especiales contra los cuales los jóvenes necesitan ser advertidos. 3. Daré algunos consejos generales que ruego a los jóvenes reciban. 4. Y estableceré algunas reglas de conducta especiales que aconsejo encarecidamente a los jóvenes seguir. En cada uno de estos cuatro puntos tengo algo que decir y oro a Dios que lo que diga sea de bien para algún alma. 4. Réunions en petition. 5. Pararon.